Estamos convencidos que al terminar la batalla esta íbamos a ganar Pero todo fue una alba e inútil desesperanza Cuando vimos que las huellas de los guínees dejaban Con las marcas sin borrar He puesto sobre la mesa todas las banderas rotas Las que nos rompen la vida La lluvia y la ventonera de nuestra luna rota La lluvia y la ventonera de nuestra luna rota A los que luchan ¡salud! ¡Hasta la victoria siempre en tanto árabe libre!